Dar algunas indicaciones que el COE nacional hoy ha resuelto. Primero, para tranquilidad de la ciudadanía, no es que se van a establecer confinamientos en Navidad ni fin de año. Sin embargo, estas medidas van a ser evaluadas en enero y por eso mismo pedimos esta corresponsabilidad ciudadana. Esto es fundamental. Quizás lo que se definió hoy y que es lo que más tiempo nos demoró es la búsqueda a través de nuestros departamentos jurídicos de la base legal que nos permita como COE nacional, sin depender de los GATS, la obligatoriedad en la presentación del certificado carnet de vacunación y les quiero explicar esto, que la solicitud del certificado carnet de vacunación con esquema completo para actividades no esenciales, si están en exceptos trabajo, educación y salud, los que son no esenciales como ingresos a centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas, centros de tolerancia, tiene fundamento en la Ley Orgánica de Salud, artículo 62, que faculta al Ministerio de Salud Pública a establecer normas, protocolos y procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos para la vigilancia epidemiológica y al artículo 65, que obliga a los municipios a acatar estas disposiciones mientras no se suspendan derechos fundamentales. Por eso son actividades no esenciales. Por lo tanto, todas estas medidas que ya lo ha dicho la señora ministra y algunas que ya se vienen ejecutando, sin embargo, la incorporación de estas nuevas medidas, como por ejemplo el pedido y exhorto a los GATS y el tema del certificado y carnet de vacunación van a entrar en vigencia a partir del jueves 23 de diciembre a las 00 horas y culminarán el domingo 23 de enero a las 24 horas, previa evaluación del Ministerio de Salud Pública. Si es que el informe y la evaluación determina que tienen que extenderse, obviamente lo evaluaremos en el COE nacional. Y algo que lo decía la señora ministra también, y a lo mejor algo que no fue muy bien entendido, hoy el COE nacional ha hecho la aclaración. Veníamos nosotros solicitando que las actividades, tanto de cenas navideñas como de esta tradición ecuatoriana que es la quema del año viejo o del monigote, se haga únicamente con el círculo familiar cercano. Lo que nosotros no queremos y hemos prohibido son los eventos públicos masivos, como por ejemplo los festivales, los concursos, obviamente estos eventos barriales y sobre todo estas verbenas que a pretexto de la quema del monigote pues genera grandes aglomeraciones y potenciales de riesgo. Por lo tanto, lo otro, inclusive si se lo hace en el ambiente privado, ni el COE nacional ni los GATS lo van a poder regular porque es un tema privado, pero si lo hace al frente de su casa con un círculo familiar íntimo pues obvio que esto no está prohibido y se lo puede hacer cumpliendo las medidas de biosegura. Lo que queremos es evitar estas grandes aglomeraciones que nos traigan problemas en enero y también resaltar que el COE nacional hoy ratificó aquel compromiso binacional que es la homologación del carnet de vacunación entre Colombia y Ecuador.